Consigue esta corona gratis en Roblox, ingresa a este juego que te dejaré en la descripción y comentario fijado, cuando hayas entrado para conseguirlo deberás juntar 3 trillones de monedas, cuenta con 100.000 copias así que no te estreses, las monedas las consigue rompiendo cosas, en la tienda ingresa estos códigos que te dan ventaja en el juego. Nuke, Auesome, Corecode 2, Corecode y Bosscode 3, mucha suerte y nos vemos.